Nos acaban de avisar que con la próxima entrega de vacuna de Aptosa, que probablemente sea alrededor del 15 de marzo, se va a realizar un censado de los productores que no fueron censados conjuntamente con la entrega de vacuna. Todavía no tenemos bien claro, va a ser un censo mucho más sencillo que el anterior para poderlo procesar, pero ya capaz que a partir de la semana que viene vamos a tener algún dato más de cómo se va a realizar y todo lo demás. ¿Cuándo es la entrega de vacuna? Bueno, no hay fecha definida, pero podemos presumir que va a ser alrededor del mes de marzo y probablemente sea alrededor del 15, pero eso lo define los servicios ganaderos que todavía está sin definir. El plan de vacunación se viene realizando todos los años e independientemente de la sequía o no sequía, el país tiene que continuar con las medidas que viene desarrollando a lo largo del tiempo.